¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gugner Games. Vamos a continuar con Grim Fandango, yendo pasito a pasito para salir de aquí del Rubacaba. Y bueno, lo último que hicimos fue llenar el rostiz a pavos con los restos de ese licor narcótico. Y bueno, nos faltan zonas por ver. Lo que pasa es que voy más o menos por objetivos, ¿no? Ahora lo utilizaremos, lo último. Claro, lo mejor es, si juegas por primera vez, claro, explorar toda la zona, hablar con la gente. La primera partida aquí ya fue larga para ir conociendo un poco la situación. Y planteando los objetivos. Ahí está. El felinódromo de gatos gigantes de Max. ¿Cómo se supone que una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso? Primero, o sea, lo mejor es explorarlo todo antes. Así tenemos las cosas más claras. Sobre todo que no se nos escape ningún lugar. Que veamos todos los caminos. Hola, Toto. ¿Cómo estás? Ahora no, Manu. Tengo un asunto importante con naranja. Es Toto Santos, el artesano de conchas más simpático de Rubacaba. Como veis, este es naranja. Parece que duele. El marinero que ocupa nuestro lugar en el barco. Y veis que va bebiendo tragos en plan anestesia para aguantar el dolor. Ojo, eso me suena. Olvidé mi cita con Inés. Hola, ¿operadora? Sí, soy yo, Baby. ¿Cómo lo sabías? No digas eso, corazón. Sabes que quería pasarme... Cada vez estoy más contento de irme de la ciudad. Creo que pasaré del teléfono por ahora, hasta que Inés se calme. Creo que son carpetas de diseños de tatuajes. Llevan una etiqueta que dice náutico y bonito. Y una tercera que solo dice anclamanía. Te lo he dicho, calavera. Ahora no. Parece que duele. Bueno, no os dejará pillar la botella ni meter el narco. Es una pequeña cabina. Está vacío. Sí, he de recordar traer más nitrógeno líquido del depósito de cadáveres. ¿Nitrógeno líquido? Congela los huesos. De ese modo es menos doloroso. Oye, eso suena bien. A mí no me importaría. Tienes cantidad de analgésico en esa botella, así que cierra la boca y manténla cerrada. Muy fuerte. Eso debería matar el dolor. Debería, pero no. Se acabó el dolor. Apago mi taladro y dejo de trabajar. ¿Qué te parece? No, no, no. Puedo aguantar. Empieza, carrosa. Yo te daré, marinero, carrosa. Necesito eso. Debes quedarte quieto o tendré que atarte. Muchas manchas para un tipo sin fluidos corporales. En realidad dudo que toque eso en breve. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es causar una distracción y mientras meter el narcótico en la bebida. Abrimos la nevera. Parece el cajón de verduras de un frigorífico, pues más bien huele a un procesador de hongos. Abrimos el cajón. Está vacío. Se supone que la puerta golpea el cajón de las verduras, hace ruido y se distrae. Un poco raro cómo está montado, cómo está de ver. Podría haber interpretado mejor. Todavía se mantiene. Se mantiene. ¿Qué eres? La muerte. Despierta. Despierta. Yo no trabajo bebida. Idiota. ¿Qué clase de marinero eres tú? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Estás loco. ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido de la acción. ¿Se lo... o se lo hará? Sí. Le mando al limbo. Sí. Sí lo hará por la mañana. Promesas. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Eso es lo que le dije! ¿Vale, marinero? Marinero Anselmo Naranja. Alférez, tercera clase. No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar. Yo fui quien le dio la idea. No, yo los robé. Ahora son míos. Tenemos su identificación. Un tigre no puede cambiar sus rañas. Pero no es lo que... Oye, Velasco. ¿Mani, te importa? Artista trabajando, ¿eh? ¿Te vas a ir? Escucha, tienes que aprender a cuidar de ti mismo. Espera un segundo. No te acerques a eso. Sí, 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 sí. A veces el problema del juego es la traducción que nos han hecho. Está bien. Pero a veces es un tanto extraña. Es más clara en inglés. A veces hay traducciones aquí que no te ayudan demasiado. Para sacar alguna conclusión. Por ejemplo, este lugar del tatuador. Lo veo un poco extraño. Vale. Veremos por aquí abriendo caminos. Así vemos cómo va conectando todo. Podemos ir al segundo nivel desde aquí. En vez del ascensor del club ese. Nos deja al otro lado del puente. Ahora sí visitamos al Fórense. Como veis, no era suficiente dormir al marinero. Ya decía que lo iba a mandar al barco. Tenemos que hacer algo más. Brotados. ¿Alguna pista? Sé que es un pobre oficial que culpa a sus herramientas. ¿Cómo voy a descubrir algo con el equipo que ellos me dan? Oye, tío. Trabajé para el gobierno durante años. Sé cómo te sientes. Sí, está haciendo de Fórense con un tenedor. Que un equipo pésimo. Odiaría terminar así. Sigue mi consejo. Ponte un brazalete identificativo. No conjuntaría con mis gemelos. Vista. Qué triste historia. Estos dos brotaron y nadie bajó a reclamarlos. Siempre animaciones. La muerte hace tristes historias. ¿Qué tal va el negocio? Muy bien. Desgraciadamente. Más crímenes cada día. Y más y más rebrotes como estos. Creo que pasa algo en el tuétano. Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba. ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro que parte de mí no quiere encontrar. Porque cuando descubra ese doblón, que me diga quién es esta pobre alma. Mi recompensa no serán riquezas. Sino poder hacer una llamada y romper a alguien el corazón. Por supuesto, con este equipo, la búsqueda podría continuar. ¿Veis cómo os digo lo de la traducción? ¿Mani? No puedo hacerlo. Ya lo sé. Te ponía a prueba. En inglés dice algo más así como que la búsqueda de alguna pista podría ser de hacerla. Y dice, podría continuar. Es más claro en inglés, pero bueno, nos da a entender que no tiene equipo para... O sea, un equipo moderno o suficientemente bueno como para encontrar alguna pista de los muertos. ¿No te preocupa que tu trabajo te afecte negativamente, Membrillo? La botánica forense es un trabajo duro. Pero, ¿has pasado mucho tiempo con un florista? En vida, se hacían floristas porque amaban las flores. Pero aquí, una flor es un símbolo del dolor. De la muerte. Los conflictivos sentimientos crecen y crecen. Y finalmente, enloquecen. Gracias por la sugerencia. Creo que a partir de ahora enviaré ramos de globos. ¿Cómo haces este trabajo? Sin sentirte despreciado, ¿quieres decir? Manuel, mi secreto es el corazón de un niño de 12 años que tengo. Lo guardo en una jarra. ¿Te gustaría verlo? No. Perdona. Es una vieja broma de oficiales. Membrillo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas al noveno infierno? Manny, solo puedes buscar algo durante tantos años, antes de dejar de verlo todo junto. ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos en Rubacaba? Porque esperas ganar tiempo o no puedes pagarte un pasaje o... Nos hemos rendido. Todos nosotros. Cuando lleves aquí un tiempo, también lo harás. Pues no me dejes que te moleste. Siempre está bien recibir visitas. Bueno, lo que haremos es meter la identificación de naranja en uno de los cuerpos. Busca. ¿Estás seguro de que lo has buscado bien? Mira. Estos viejos ojos están cansados. Lo hago lo mejor posible. Pero el dominguero jubilado medio tiene un equipo más sofisticado que el mío. Todavía no está. Falta algo. Odiaría terminar así. Sigue mi consejo. No conjuntas. No está claro. Es que tenemos que conseguirle un mejor equipo. Tiene que tener unos ojos cansados. O sea que... Básicamente no puede encontrar... Queremos que encuentre la identificación, pero no va a encontrarla. Nuevo lugar. Manny Calavera. Ya no vienes casi a verme. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el Día de los Difuntos. En ese caso, Manny, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las seis? Salgo a esa hora. Ah, Carla. Es un detector de metales. Ah, eso explica por qué no me secaba el pelo. ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto por los detectores de metales? Solo quiero que me lo dejes para un proyecto secreto. Pues te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso. ¿Qué te parece? ¿Una noche movida? No mucho. Se han marchado todos a casa para la fiesta. Este lugar está muerto y yo me aburro, Manny. Me aburro. ¿Qué estás esperando? ¿El dirigible? Tan solo lo están limpiando, pero son muy cuidadosos. Aquí estamos muy organizados, ¿sabías? ¿Y a qué hora te toca descansar? Al amanecer. Sería demasiado tarde. Pensaba irme esta noche. Sí, seguro. He caído de esa forma demasiadas veces. Creo que es la hora de tu descanso. Podríamos meternos ahí detrás, tomar una copita y contarme todo sobre tu trabajo. El peligro. Los detectores de metales. Esa habitación de atrás es para los negocios, Manny. Y yo también. ¿Qué tipo de negocios hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos. Y tú no estás cualificado. ¿Por qué no estoy cualificado para un cacheo? Manny, estoy de acuerdo en que nos ayudaría a pasar el tiempo, pero aquí tenemos reglas. Y nunca se sabe cuándo nos están vigilando. Solo puedo cachear al desnudo cuando un registro normal no lleva a nada. Oye, vale la pena intentarlo. Me gusta esta parte. Manny, tienes tiro. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. Ah, está limpio. Maldita sea, Manny. He estado a punto de cachearte. Había ganas, ¿eh? ¿Por qué ya no vienes por el club? Pues, si quieres que te sea sincera, Manny, por culpa de tu chica del guardarropa. Toda esa burbujeante energía solo me inspira a estrangularla. Ya lo he intentado. Esto no la detiene. ¿Ya es tu hora de descanso? Te lo he dicho al amanecer. Bastante romántico, ¿no crees? Bueno. Para poder ganarnos ese cacheo, recordaréis que tenemos esto. Marillo de oro. Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido. O sea que lleva metal. Tenemos que ingerirlo y pasar por el detector antes de eructar, que creo que entonces se acaba el efecto. Quizá solo un sorbito. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. Ahora, aunque dejemos todo, tenemos metal en el cuerpo. ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Que no sé dónde irán estas cosas. Las reglas son las reglas. Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho. Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí, la única industria de la zona eran los higos. ¡Hectarias de hectáreas de higueras por todas partes! La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho los higos. A mí siempre me han gustado más los dátiles. No, no, a mí tampoco. O ciruelas. ¿No te encantan las ciruelas? Mmm, dátiles. Tienen una textura tan increíble. Nunca he sido muy aficionado a las ciruelas. Todas arrugadas, como la cara de mi abuela. A ver si interesas el último. ¡Pobre abuela Hedwig! ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny. Es que soy un fetichista. Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar y se te escapó. No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo. Carla. Qué asco. Nos ha tirado el trasto en el ardero de gatos. A la mierda. Parece que el detector entró en uno de los establos de gatos. Las cosas están mal, pero ese salto no serviría de nada. Pero ya sabemos dónde está. Ya lo hemos visto antes. Ah, Carla. ¿No tendrías por casualidad otro detector de metales por aquí? ¡Aj! Adiós, Carla. ¡Muérete! ¿Otra vez? Por aquí, más rápido. Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla. ¡Oh, no! Ah, caquitas. Por tentador que sea, no me decido asaltar a esa gravilla sucia. Esa gravilla de gato necesita un cambio. ¿Ves? Por eso no tengo mascota. Bueno, rebuscar en la arena. Ahí está. Y como veis, también nos da una pista. O sea, esto también tendría que saltar, pero bueno. Escucháis el pitido de que se pone en marcha el detector cuando sacamos la guadaña. Que desde luego tiene metal. Mi guadaña, la guardo cerca de donde estaba mi corazón. Es cuestión de encontrar el punto. Creo que está por aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! Un poco asquerosito, pero podía ser peor. En la próxima playa que vea, voy a buscarme un reloj. ¡Ajá! Vamos a ir por aquí. No sé por dónde sería más rápido, pero se hace largo cruzar todo el puente. No sé por aquí. Joder, ahí ¿Ayudaría un detector de metales a la causa? ¡Ey! Como en el centro de la ciudad ¿Quién sabe lo que encontrará esto? Un anillo grabado Una hebilla con el nombre de alguien ¿Quién llevaría una hebilla de cinturón con sus... ¡Ups! Venga, el otro Eso ¡Ah, por fin lo ves! ¿A qué? Velasco, parece como si hubiese cogido uno de tus chicos del depósito Un marinero llamado... ¡Naranja! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Brotado? Pero, esta ciudad es un infierno Un marinero no puede tomarse un par de días libres sin vigilar su espalda Sí, sí, bajaré por la mañana Durante todo el día, Manny Me invade la tristeza Encuentro una evidencia Y reconstruyo historias Pero ninguna de mis historias acaban bien Todas acaban aquí Y la moraleja de cada historia Es la misma Puede que tarden años Que tarden horas Pero tarde o temprano Seremos sabón Bueno, ya está El problema del marinero ya está solucionado Hemos hecho creer que está muerto Así que ya tenemos lugar en el barco Tenemos uno de los objetivos Bueno, aquí no sé si os he enseñado lo que había Está una celda ¡Qué celda más horrible! ¿De nuevo? Seguro que esa vez le dio a Glotis una lección Solo el jefe de policía, Bogen, sabe cómo entrar ahí Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero Incluida una gran maleta con las iniciales HL Curiosidad Bueno, lo que nos faltaría ahora sería lo de las herramientas Vamos a hacer una pequeña cosa ¿Os acordáis de lo que pillamos al principio en el despacho? Eran las notas de limones Calavera, hoy es un gran día para la revolución Saluda al pequeño Manny El primer mensajero que se ha listado para servir a la AAP Por favor, dale migas de pan para comer Y envíalo de vuelta enseguida Para que sepamos que nuestro vuelo inaugural ha sido un éxito Manuel, lamento oír que todavía no has tenido noticias de Merche Debes tener paciencia Y seguir con el corazón esperanzado Si el destino lo quiere Os volveréis a reunir algún día Todavía se cree que estoy enamorado de ella Manuel, hemos encontrado la cabeza de la serpiente Utilizando el acceso al ordenador que nos proporcionaste Conseguimos una pista que nos llevó hasta el hombre que corrompió al departamento de la muerte Se llama Héctor Lemans Antes era un estafador de poca monta Pero ahora está muy gordo y se ha vuelto muy poderoso robando a los muertos Manuel, cuidado con Héctor Lemans y no te arriesgues Querido amigo Nuestro movimiento está en su mejor momento y cada día somos más Gracias en gran parte a nuestros sistemas de comunicaciones e inteligencia Que debemos a ti En vista de tus contribuciones me gustaría en un cierto ascenso a gente especial Yo, Salvador Limones, de la Alianza de las Almas Perdidas, te saludo, Manuel Calapera Eres un gran aliado en esta noble revolución Tan detalle, revolución Noticias estupendas Hemos descubierto un nuevo talento en nuestros mensajeros No sabemos cómo lo hacen Pero pueden encontrar sus objetivos Solo con mirar una fotografía del destinatario Para celebrarlo, Eva les ha hecho unas boinitas Ya te mandaré unas fotos Manuel, me preocupan las noticias de que has comprado el autoservicio para convertirlo en un bar Me parece bien que estés cómodo en Rubacaba Pero rezo porque no hayas perdido de vista tus objetivos No es en este mundo, sino en el siguiente, donde nos espera nuestra verdadera gloria He recibido esta hoy mismo Ten cuidado, Manuel Porque estás en grave peligro Se ha propagado por las calles del Tuétano el rumor de que estás en Rubacaba Si esta información llega a Héctor Lemans, enviará a sus agentes tras de ti Debes abandonar la búsqueda de Mercedes por ahora Y... sal de Rubacaba en el próximo barco Está exagerando el peligro, pero la verdad es que me siento un idiota por haber puesto mi nombre en el luminoso Bueno, hemos leído todas las notas En teoría ahora volvería a empezar Perdón Y os acordaréis de esos... Yuppies, hippies No, hippies, no, perdón Todo lo contrario, es normal Que bueno, hablan de revolución también Siempre doy la vuelta, en serio Sacamos los papelitos, las notas Oye, ¿os he contado alguna vez que me recordéis a mi amigo Salvador Limones? Salvador Limones es un cuento que el hombre cuenta las masas para que se duerman Idiota Salvador Limones es totalmente real y un gran, gran hombre Y además tiene una letra horrible ¿Qué es esto? Yo, Salvador Limones, ¿te saludo? ¿Manuel Calavera? ¿Un gran aliado de esta nobre revolución? ¿De verdad conoces a Salvador Limones? ¿Cómo es? ¿Por qué no nos has dicho que eras un guerrero de la libertad, Manuel? No puedo hablar de mi misión secreta o pondría en peligro todo el plan ¡Guau! ¡Qué fuerte! Tengo que pirarme, así que... ¡Viva la revolución! ¡Ay, tío! Vale, ahora que les hemos caído bien Eh, chicos, ¿os importa si me llevo este libro? ¡Tú mismo, colega! ¡Tarán! Organización y sublevación obrera fácil Capítulo 1 Los obreros controlarán los medios de producción Mejor no enseñarles esto a Glotis ¡Rojo! ¡Tarán! Bueno, ya está Tendremos esto preparado ya para la siguiente partida ¿Vale? Por ahora lo dejaremos aquí Y nos pondremos en marcha con el tema de las herramientas Que era el segundo objetivo que nos pedía el capitán del barco No sé si es capitán exactamente Pero bueno Para ganarnos el lugar y el derecho de viajar en el barco Pues eso Ya tenemos lo del marinero Pero nos falta lo de las herramientas ¿Vale? Eso ya en la próxima partida Un saludo Y a cuidarse